¡Eh! 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 ¡A ver si te salió en casa! ¡Es una gran canción! ¡A ver si te salió! ¡A ver si te salió! ¡Ahí está! ¡A ver si te salió! ¡A ver si te salió! ¡A ver si te salió! Un año de lo que espero para sentir tu calor Con tu bonita sonrisa te guardo en mi corazón Con tus gritos que me abrazan Lágrimas que se me escapan Me voy parando el enemigo porque ya me voy Pero voy a escuchar tu amor No te ves la risa que sin tu risa me vuelvo a dos Pero voy a escuchar tu amor Un gigante enamorado de tu pasión ¡Eh! 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 ¡Si te salió! ¡Si! 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 ¡Ay! ¡Si que anya che Sílop northern has! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!